Juevesito para vamos, para vamos, para vamos, para vamos ¡Para vamos, para vamos! Claro, arojada, ver a mi, ahora, flaca ¡Con eso de la bandera, con eso de la bandera Ahora, vamos, Marisaいや ¡Vamos! ¡Fuertesita, vuertesita! ¡Ey! ahora la pelea te jaló la silla para estar el puñete ahorita no a la violencia Isa ven acá mija venga no te pones de espalda y un saludo ¡Ahora! ¡No te dejes, Legi! ¡No te dejes, Legi! ¡Ahora! ¡En paz, en paz! ¡En paz, que repito!